La posición de muy alta calidad, la señal que va más para la televisión de Aguascalientes. Muchas gracias, dentro de un año ya los esperamos en Aguascalientes. Es un privilegio hacer televisión pública y radio pública también, porque no estamos viendo cómo venderle y meterle a la gente productos, sino estamos viendo cómo darle voz e imagen a la sociedad de México. Ese es el privilegio de hacer radio y televisión públicas. Estamos por y para la gente, no para venderle nada a la gente, sino para que ellos mismos se reflejen a través del sonido y a través de la imagen. Muchas gracias.